Damos la bienvenida al abogado Bruno Segovia, él es asambleísta por la provincia de la SOA y abogado Segovia. Quisiéramos conocer con qué agenda retorna la Asamblea el día de hoy y también la suya con respecto a importantes temas locales que se encuentran irresueltos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de hoy comenzamos 10 de la mañana con la comparecencia de la señora Elizabeth Otovalo. Que comparece dentro de a todos los homicidios en contra de su hija. Hay también la comparecencia del ex ministro del Interior, del actual ministro de Defensa, comandante de la Policía, Fiscalía General del Estado y el secretario de Seguridad. Va a comparecer el día de hoy en la Asamblea. También se va a conocer el informe sobre los hechos suscitados en junio. Hay un informe ya de una comisión que se creó para el efecto, se va a presentarse el día de hoy y se van a tratar dos proyectos de ley. Se van a debatir en el primer debate se va a realizar. En la comisión de fiscalización vamos a continuar con el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En el informe presentado por los miembros de la comisión, creada para investigar los hechos de junio, están recomendando el juicio político para el ex ministro Casillo y para el ministro de Defensa. ¿Usted considera que efectivamente se va a dar ese juicio y en caso de darse se incrementarían los temas por los cuales se pretende juzgar al ex ministro con lo de la abogada María Belén Bernal? De hecho sí está planteado el proceso y vamos a ver qué es lo que deciden ahora. Pero son por hechos anteriores el asunto de la lastimosa muerte de la señora Bernal, pues reciente. El juicio político es por otras causales, sobre todo por los hechos sucedidos en junio. Digamos, no se puede hacer un cambio, se puede en algún momento incorporar. Abogado Segovia, muy buenos días. Efectivamente la propuesta o el planteamiento de llamamiento a juicio político fue por estas causas que usted acaba de manifestar. Pero en este proceso podría incluirse e incorporarse además este nuevo caso, este nuevo tema, lo ocurrido al interior de la Policía Nacional. ¿Es de esto posible en los procedimientos de la Asamblea? No, se estaría afectando al debido proceso. Hay una petición de juicio con las causales que se invocó, las pruebas presentadas y no se podría cambiar. Se tendría que presentar otro proceso de juicio político para incluir estrictamente este y otras circunstancias que se conozcan o nuevas. Pero dentro de los ya presentados no, no cabría. Una vez que ya no puede ser destituido, pues ha dejado su cargo, ¿qué sentido tendría este juicio político? Lo máximo que se podría lograr sería una censura. Sí, desde luego, ya no está en funciones, no se le destituiría. Hay una sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos, pero sobre todo es investigación y sanción a los hechos de sus funciones dentro del gobierno. No creo que no tenga sentido, tiene sentido. Si no sería fácil, nadie sería censurado, renuncia a la casa. Así hayan renunciado, pueden ser sometidos a juicio político. El caso del consalor Pablo Sely ya no fue consalor, sin embargo fue censurado y se recabó importante información que sirvió para algunos procesos penales inclusive. Sí, el tema sería con tantas prioridades que tiene el país y valdrá la pena que más de 130 legisladores se enfrasquen en seguramente largas discusiones sobre este tema. El país se encuentra en vilo en una situación enorme de inseguridad. Bueno, siempre vale la pena y es función de la Asamblea Nacional, fiscalización y el control político que tiene que hacerse. O sea, yo creo que no debemos minimizar ninguna actividad. Los temas son importantísimos, pero se va a borrar también la problemática de la Policía Nacional. He escuchado atentamente las intervenciones de quienes han participado a lo largo de este noticiero y en todo el país. La preocupación de lo que se hace con la Policía Nacional, hemos dicho, ya no asombra nada, pero desde el caso de Lisboa, policías robando a policías. El Seguro Social de la Policía ha saltado por policías, policías involucrados en introducción de armas en los centros penitenciarios. En asesinatos, en sicariatos, y lo que pasó en la Escuela de la Policía ya no tiene nombre. En el recinto donde se forman las futuras oficiales, ese atroz de asesinato, realmente es terrible y debe cambiar. Pero no solamente debe, no sacamos nada de que se cambie a la cúpula de la policía, se cambie el ministerio. Pero si es que no se hace un cambio profundo de la Policía Nacional, desde el proceso de selección, capacitación, dotación de tecnología. Yo escucho de que se dan femicidios, sí, pero el 5% del presupuesto no se ha utilizado. No se está utilizando en ninguno de los ministerios los presupuestos, con el afán de tener recursos para pagar la deuda externa. No hay inversión social. No se invierte en nada, no se invierte en medicina de los hospitales. Es terrible y la lucha contra la delincuencia debe ser global. Pero si es que el presidente no combate la delincuencia en serio en el entorno más cercano de él, ¿cómo puede combatir la delincuencia en cada uno de los barrios y ciudades del país? Abogado Segovia, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, remitió un oficio al presidente de la República en el que solicita se convoque a una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con el objetivo de tratar los temas relacionados con la situación de María Belén Bernal, en general la situación de la Policía Nacional y la Seguridad. ¿Considera usted que es pertinente una sesión de este Consejo? ¿Es oportuna? Y en este caso, ¿cuál sería la participación de la Asamblea Nacional? No tenía que haber hecho mucho antes. Los niveles de inseguridad, los niveles de afectación a los derechos y a toda la ciudadanía es terrible. Tiene que estar el Consejo Nacional de Seguridad, tenía que haber hecho antes. Yo creo que siempre es oportuno el esfuerzo de todas las instituciones del Estado, todas las funciones, Asamblea, la Función Judicial, la Fiscalía, y obviamente el Ejecutivo tiene que unir esfuerzos y la sociedad civil. No podemos quedarnos solamente en el dolor o en el reclamo o en la denuncia. Mientras no se haga acciones concretas y efectivas, mientras no se vean resultados, no estamos haciendo nada. Hay que cambiar, hay que luchar contra la delincuencia. O sea, las vacunas en todo el país, en Cuenca, también nos alarma. Hay grupos que andan extorsionando a gente trabajadora. Y hay las vacunas en Cuenca. ¿Qué estamos haciendo? Obviamente es en todo el país, pero también en Cuenca hay que combatirlo. Entonces, es bueno que haya esas reuniones, pero que no sean solo eso, sino que den resultados. Sin resultados no hay combate a la delincuencia, lastimosamente. Los otros son declaraciones líricas y vemos con asombro también a veces se pretende utilizar políticamente estos cuadros terribles de dolor de vidas humanas que se van cegando por gente a veces que dice, ah, pero también una institución policial descompuesta, porque no es solamente el señor Cáceres. Ahí participan los oficiales que estaban a cargo de la escuela de policía, los cadetes. Entonces, no es un hecho aislado del señor Cáceres. Vayamos, abogados, Segovia, a los temas de carácter local. Hay muchos temas inconclusos, otras aspiraciones de Cuenca que no son atendidos, del tema de la minería y el agua. Está el del tranvía también. La organización municipal, la unidad tranviaria, ha celebrado, de alguna manera, los dos años de funcionamiento del tranvía, que inició su operación el 22 de septiembre del 2019. La empresa Alstom también lo ha publicado y publicitado en varios medios de comunicación estos dos años. Y estaba de por medio, o está, más de un proceso con respecto al tranvía, tanto en la Contraloría General del Estado y en el caso de la Asamblea, usted como miembro de la Comisión de Fiscalización, señaló que se iban a investigar todas las irregularidades que se dieron alrededor de este proyecto. ¿Cómo marcha ese tema? ¿Y qué otros temas de ciudad, de región, piensa usted enfocarlos y tratarlos en este nuevo periodo que se inicia? Sí, decía que estaban prácticamente listos los informes. Hay estas comparecencias y presentamos un proyecto de ley que ya fue aprobado en el CAL y está en la Comisión respectiva para su análisis de cuánto es un proyecto de ley de reforma a la ley orgánica de minería para proteger las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica. Es lo que estamos haciendo y estamos apoyando, obviamente, el proceso y vamos a presentar a mi costuridad en la acción de protección que presentó nuestro compañero Yacu Pérez para impedir que se siga explotando quien sacocha. Es importante el seguimiento de los temas en términos generales. No se diga en la Asamblea, Abogados Segovia, hay muchas iniciativas que surgen pero que a veces llegan a conclusiones tardíamente o definitivamente nunca son tratados. Quisiera preguntarle a usted, pues usted estuvo también interesado en qué ha quedado ese proyecto de ley. Me parece que se le denominaba de responsabilidad perpetua o algo así que lo llevó adelante la exasambleísta de la SUA y Gloria Astudillo. En todo caso, este proyecto de ley lo que pretendía era responsabilizar a las compañías mineras de por vida en lo que pueda suceder con respecto a los daños ambientales en los proyectos mineros. ¿Qué ha pasado con esa ley? Desconozco los términos de la ley, pero nosotros estamos planteando justamente que esta ley prevea los daños permanentes, que no se dé permiso de potencia minera ante la mínima duda de que existan daños permanentes. Hay experiencias a nivel mundial que 50, 100 años no se puede rezar sin los pasivos ambientales. Estamos en eso, la eliminación del cianuro, del mercurio y sobre todo lo que había es el silencio administrativo que permitía la construcción. Se requiere una serie de permisos de varios ministerios para una concesión. No se daban en 30 días silencio administrativo y se entendía que fueron otorgados. Nosotros decimos no. A más de la sanción a estos funcionarios que no haya silencio administrativo, que sin los informes favorables no se permita explotación minera. Eso permitiría proteger de alguna manera la naturaleza y obviamente lo que más nos preocupa que son las fuentes de agua. Estuvo el tanto usted, abogado Segovia, de ese informe que hicieron expertos internacionales con respecto al estudio de impactos ambientales que había sido aprobado ya con respecto a Quimsacocha. Sí, estuvimos en Girón nosotros, hay un experto colombiano que nos dio información de los graves daños y afectaciones que tendría como consecuencia a este proyecto y que contradecía los informes de aquellos que están pretendiendo minimizar los impactos ambientales como el proyecto de Quimsacocha. Ahora, para el sector minero no sucede nada. Señalan que altos portavoces del gobierno están garantizando hasta el momento el inicio de la explotación minera para el próximo año. ¿Algún tipo de recurso se va a interponer tras las importantes conclusiones y evidencias que arroja este mismo estudio? En primer lugar, hay una acción de protección que prohibió la actividad minera en Quimsacocha y, si no me equivoco, el jueves 13, si no estoy mal, 13 o 14, es la apelación. Se va a dar la audiencia para que definitivamente se resuelva este tema. Esperemos que sea favorable y que la ciudadanía se active y apoye. El aspecto legal y lo otro sería la resistencia si es que no respetan. Primero la consulta popular que debe ser respetada, luego hay una acción legal, hay la decisión de un juez. Y esperemos que en la sala sea ratificada esta decisión y sería ya la ciudad y la provincia que tendrán que levantarse en el caso de que se pretenda y respetar la voluntad popular de los cuencanos y asuarios. Porque recordemos la consulta de Cuenca y Cuenjirón también. Pasemos revista rápidamente, abogado Segovia, sobre los informes que usted señala serán ingresados ya a la Comisión de Fiscalización. Empecemos por el informe del tranvía. ¿Cuáles son los principales puntos de este informe? Los que dimos, pero estamos recopilando. Yo les daría que me permita que ya vamos a presentar el informe. Va a ser, ojalá no nos demoremos mucho tiempo en acuerdo al calendario y actividades para presentar el informe que nos habíamos comprometido y estamos realizando. Básicamente es la reafirmación de lo que ya se presentó en primera instancia y algunos elementos más que se lograron recabar. Es de conocimiento público además. ¿Y en el tema de la instalación de radares y cámaras? También lo que se denunció, tenemos algunos documentos que comprueban las preocupaciones que existen respecto al sistema de radares. ¿Qué desenvolvimiento debería tener? ¿Cuál es la hoja de ruta de estos procesos? A la verdad posible. Depende la agenda de la Asamblea, porque no es un solo tema y estamos enfocados en el juicio político. No se puede suspender al Consejo de Participación Ciudadana. Apenas tengamos algún espacio vamos a presentar sobre todo el de los radares. Primero vamos a hacer comparecencias, porque tienen derecho a la defensa de todas las personas que están involucradas de alguna manera en esta contratación de los radares, incluidos el señor alcalde y funcionarios del municipio, que deberían comparecer a la comisión. Y luego presentaríamos un informe. Eso está prácticamente listo, solo depende ya de la agenda de la comisión para que se permitan las comparecencias y presentaríamos el informe. ¿Y cómo se encuentra finalmente, abogado, la comisión? Que ha estado sujeta a una serie de presiones y tensiones, incluso internas. No, 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 no ha habido, no ha habido tal, se viene trabajando normalmente, algún desacuerdo en algunos temas, desde luego es democracia, además es un cuerpo colegiado, somos varios comisionados, no pensamos igual en algunos temas, se refiere a la molestia del presidente en su momento y la denuncia que hizo respecto de que hay una posible conspiración y me involucró a mí, que luego se aclaró, incluso públicamente pidió disculpas, lo cual habla muy bien del presidente. No, ahí siempre ha habido una situación de un bloque, sobre todo, la comisión está conformada concretamente, hay dos bloques, el bloque del gobierno y de oposición conformado por UNES y Sociacristianos. Y en algunos de los casos a mí, en la mayoría, me ha tocado dirimir porque yo no me prestenezco a la impunidad, yo soy independiente. He actuado a conciencia en una votación que no le gustó, qué pena, yo mantengo mi criterio en base a lo que se actuó en la comisión y si se rectificaron lo hago, yo no tengo ningún problema, lo que no tengo es compromisos, ni recibo favores, mucho menos dinero, y cosas por el estilo que se intentó decir molesto porque en una votación no le agradó. Que ha habido intenciones de hace mucho tiempo de cambiar la presidencia, sí, pero eso se hace con votos. Y si es que nosotros no apoyamos, eso no se da, y lo he dicho al presidente. Por mi parte, tranquilo, yo no me presto para eso, yo no entro por la ventana, lo he dicho siempre y lo he comentado meses atrás, no solamente ahora. Lo que sí decimos es que la lucha contra la corrupción debe ser total, no hay pequeña ni grande, no se deben mirar banderas, porque es del gobierno, entonces me parece bien lo que es en contra del gobierno, eso es malo. No, no, debe combatirse todo, la compra de conciencias es cuestionable y se dio, y hay información de que se cambiaron notarías, se cambiaron consejos, la judicatura, direcciones provinciales del consejo, la judicatura por votos. Hay un listado de nombramientos vinculados a algunos asambleístas, etc., que son de conocimiento y conoce al presidente de la asamblea, y le dije, me comentó antes, yo le dije, ¿cómo es eso? ¿A qué combatir todo? Nos indignamos porque hay un juez de Santo Domingo, dice que pone de rodillas al país, pero no decimos nada frente a la de San Borondón, que permite hacer la voluntad del gobierno, posesionando al presidente del consejo de participación ciudadana, impidiendo que el intendente, el superintendente de bancos se posione, etc. Hay esas pequeñas discapacias, pero en la mayoría hemos actuado conjuntamente, yo he apoyado los informes en su mayoría, en su mayoría, excepto dos, creo que no apoyé, el resto ha apoyado siempre los informes que suelen ser objetivos fundamentados en base a las pruebas que se presenten, pero ya el del consejo de participación ciudadana no estaba bien, o sea, se cerró los ojos, había pruebas suficientes solamente por una poción de resentimiento en contra de una tienda política, que entiendo que le hizo daño, sin duda, y mi solidaridad, pero no se puede echar por la voz del trabajo de la comisión de todo este tiempo. ¿Y qué va a pasar con ese juicio político que se perfilaba en contra de Javier Vera por el proyecto Coca-Codo Sinclair? Proyecto en el cual una compañía a la cual se pertenece o se pertenecía Javier Vera está involucrada, y hay una denuncia reciente de Fernando Villavicencio sobre un intento, no sé si de coima o presiones, o más bien ciertas tentaciones que se habría intentado abrirle al legislador, a Fernando Villavicencio me refiero, a través de la facilitación de tráfico de influencias relacionado con este caso, hizo una denuncia pública a Fernando Villavicencio con respecto a Javier Vera y a uno de sus colaboradores. Sí, es cuestionable que intenten comprar conciencias, pero de lado y lado, o sea, hay un legislador que dice el presidente de la Asamblea me mandó a ofrecer unos puestitos en una casa legislativa, y no dice nada a lo que tiene del gobierno. La Asamblea trata de comprar votos para la institución del consejo de participación, pero lo que hace el gobierno incluso retirando una denuncia, luego de haber dicho que le pidieron dinero, luego de haber dicho que le pidieron puestos, presentar una denuncia en la fiscalía, retiran, pidiendo el archivo. O sea, hay que denunciar esto, yo lo único que digo es hay que denunciar esto, nadie debe vender su conciencia. Pero con respecto al tema que le he preguntado, ¿cómo está la situación? No, pero eso le digo, o sea, hay que denunciar todo, y obviamente hay que apoyar la investigación, y tiene que darse el juicio político, tiene que darse, va a investigarse, se va a presentar sintiendo que el día de mañana el informe ya de Petrochina, lo que dedicó Cacodos Sincles, todas las investigaciones que ya se hicieron, y ya hay un informe, se va a aprobar el informe, yo voy a apoyar sin duda, voy a apoyar ese informe, y se va a recomendar juicios políticos, que vaya a Fiscalía, a Contraloría, etc. Hay que combatir la corrupción, de eso no hay duda, yo lo que he dicho es, si me permite aquí, no es cuestión de que ayes venga una persona, no es por una persona, por presidente, ni por nadie, aquí es por país, la corrupción hay que combatirles, pero esté donde esté, yo lo que cuestiono es, nos apasionamos cuando la corrupción está en una tienda política, que hay que combatirla, pero cuando está por acá, cerca del entorno mío, ya no combato, ya veo normal, y eso no está bien, nada más, el resto, mi apoyo, mi solidaridad, y vamos a estar hasta que termine nuestras funciones, en la función de fiscalización, apoyando esa lucha que lo hemos hecho desde el principio, sin duda, y lo vamos a seguir haciendo, para eso nos eligieron, a eso nos comprometimos, y obviamente para eso nos pagan. Bien, gracias abogado Segovia, por haber estado con nosotros, el abogado Bruno Segovia, es asambleísta por la provincia de la Soa, y hoy se reinician las actividades en la asamblea.